En la mañana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cumplió la cita con la democracia y ejerció su derecho al voto en la institución educativa INEM José Félix de Restrepo. El mandatario aseguró que en la capital antioqueña la jornada electoral transcurre con normalidad. Son 171 puestos de votación, 4.048 mesas habilitadas, tenemos 28.000 jurados, 5.000 policías dispuestos para garantizar la seguridad y la tranquilidad en la jornada, más 500 integrantes de policía militar. Ante un momento decisivo para el país, Gutiérrez invitó a los medellinenses a votar con responsabilidad y a conciencia. Yo invito a la ciudadanía a que lo hagamos rápido, a que lo hagamos temprano, no esperar y dejar esto hasta última hora o a largas filas. De los 4.726.629 ciudadanos que están habilitados para votar en Antioquia, 1.588.150 lo hacen en Medellín. Recuerde que hoy el Metro presta el servicio de manera gratuita. De los 4.726.629 ciudadanos que están habilitados para votar en Antioquia.